El amor en Pereira Qué vaina me volví a enamorar Y decía que más nunca lo haría Qué vaina me volví a enamorar Y decía que más nunca lo haría Cómo hago si volví a despertar Una ilusión que creí que moría Cómo hago si volví a despertar Una ilusión que creí que moría Hoy me armaba directamente a la tranquilidad A este mundo donde no existen odios ni las intrigas En mis jardines de amor solo habrá felicidad Este amor representa en mí otra mitad de mi vida Yo quiero aprovechar todo el tiempo perdido No cambies, tú ya serán mis canciones Eres mi reina Sin ti Todo era simple, vivía confundido Y hoy canto Y a carcajadas olvido mis penas Has cambiado los tiempos Los tiempos me has cambiado Ahora vivo contento Chévere y enamorado Chévere y enamorado Como te quiero negra Como te quiero negra Mucho Pero mucho Pero mucho Ay, todo el tiempo soñé ser feliz Mi tristeza era conmovedora Todo el tiempo soñé ser feliz Mi tristeza era conmovedora Y hoy que me encuentro cerca de ti Me parecen más cortas las horas Y hoy que me encuentro cerca de ti Me parecen más cortas las horas Sabía que mi suerte algún día tenía que cambiar Si mi pecado es brindar un manantial de cariño Me llegó a tiempo el remedio Que me tenía que curar Este amor ejemplo de hoy Al que imaginé desde niño Dios quiera Que a mi nido no lleguen los rencores Tú sabes Que soy un hombre lleno de nobleza Que suene Con mi canto de filé de acordeones Y hacerle alegre despedida A mis tristezas Me has cambiado los tiempos Los tiempos me has cambiado Ahora vivo contento Chévere y enamorado Chévere y enamorado Chévere y enamorado Chévere y enamorado